Hola, bienvenidos a Mi Casa Linda. Aprovechando que este mes es el Hispanic Heritage Month, vamos a pintar algo con estilo talavera. ¿Quieren saber cómo? Pues quédense a ver. Y bueno, estamos listos para empezar nuestra mesa hondita talavera. Como saben, la talera siempre normalmente tiene colores súper fuertes y a mí en lo personal me gustan unos poquitos, unos trenes. Puedes hacer los colores que tú quieras, acuérdate. Ahorita vamos a empezar. ¿Cómo logras ese efecto talavera? Un stencil pues viene así, pero como verán, yo ya he hecho esto antes. Entonces puedes ver que tiene diferentes tonos, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero antes que nada, compras stencils en forma de cuadros. Aquí vamos a ver la talavera para que refleje como azulejos, sea un cuadrito. Entonces vas acomodando para armar un patrón. Y luego se empiezas a acomodar. Entonces vas a hacer un patrón. Entonces listo, tengo acomodados todos mis cuadritos para apoyarlos. Puedes poner un poquito de cinta de papel. Si tú sientes que necesitas poner un poquito más de fuerza para que no se te muela, puedes ponerlo desde las esquinas a donde te quieras. Y listo, vamos a empezar a poner nuestros colores. Y yo aquí tengo, si se fijan esto se ve naranja, pero ahora yo tengo un rosita porque no me gusta más. Pongo con una esponjita, nada más, quito el exceso. Y lo que puedo hacer es quitar exceso aquí y empiezo a pintar. Entonces esto lo vas a repetir en este patrón que tienes acá, con este mismo color. Y puedes buscar otros colores como ponerlo por aquí o por acá. Y ahí vamos a seguir. Ok, como verás ya terminé con mi primer color. Entonces lo que voy a hacer es poner el siguiente color. Es así que me acuerdo de esto muy lindo, quito el exceso. Igual puedo usar aquí esta parte para quitar el exceso. Y empiezo a pintar. Les recuerdo que cuando estás estenciliando, a mí en lo personal no me gusta que si tiene todo, le das por aquí y por acá. Y si no queda perfectamente todo cubierto, no pasa absolutamente nada. Ahora si lo quieres hacer todo cubierto en estencili, espera que se te seque un poquito la primera capa y vuélvele a dar para que entonces no se escurra por todos lados. Ahora ya pusimos nuestros dos primeros colores. Vamos por el tercero y aquí es donde empieza a revolver. Entonces aquí ya habíamos puesto el rosita, ya que dejamos que se seque un poquito. Entonces con cuidado le pones en la parte del centro. Ok, el revolver los colores es lo que le da el toque como cerámica talavera. Que la talavera es algo mexicano, así cerámica hecha a mano. Entonces vas por otros. Y recuerden, yo estoy usando estos colores, pero les recomiendo ir a Snapshot de Sharon Williams. Y está divino, tienen infinidad de colores donde pueden elegir los que a ustedes más les gusten. Y así vamos a seguir haciendo todo esto, poniendo nuestro tercer color y el cuarto hasta terminar. Y listo, terminamos con nuestros cuatro colores. Está lista nuestra mesa donde la talavera. La verdad, a mí siempre me pasa lo mismo. He hecho esténciles por mucho tiempo, por siempre me va a hacer, me va a escaparlo. Así que vamos. Con cuidado. Y recuerden que no solo lo puedes hacer en tu mesa, también lo puedes hacer en una pared y se ve divino. ¿A poco no se ve lindísima nuestra mesa inspirada en talavera? Y aparte, ¿qué pasa? Puedes decir que tú mismo lo hiciste. Bueno, espero que te haya gustado el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero!